¡Suscríbete al canal! Hemos visto por todos lados donde quedó el mapa Pues esto fue algo que muchos han pasado por alto Tras la inclusión de los 10 mapas que han llegado tras la actualización del día 10 de mayo Y bueno, vamos a las carreras libres y tratamos de buscar donde quedó el mapa Vamos a hacer la búsqueda La gran ocurrisa de dragón es un mapa de 3 estrellas Y por acá vamos a hacer la búsqueda Miren, dentro de 3 estrellas está ahí Vemos a Music City, a Music Factory, al mapa de Troy Pescriba del Norte, Ciudad de las Innoches, Ciudad de Tren, Liza Pinguino, Los Ángeles Isla Molino, Normal Espejo, Puerta de Dragón Y miren, por acá los demás mapas Ciudad 11, Altia Lunar, Valle del Edén Bueno, eso ya son un mapa de 4 estrellas No hay rastro de luces del dragón Uno puede decir, ah no tío, ya hola A lo mejor pasaron a modo de reminiscencia como Valle Brumoso y Reino de los Gatos Vamos a buscar el modo de reminiscencia entonces Vamos a crear la sala en solitario obviamente Y no encontramos tampoco a este mapa Porque apenas ahí encontramos a Babilonia, Valle Brumoso Reino de los Gatos Parque Patitos Y al mapa de Isla Cerdito Como mapa de 3 estrellas En objetos No creo que haya No recuerdo Parque Luce el dragón Dentro del mapa de objetos No está Ahí lo pueden ver No lo encontramos Y a lo mejor si que vamos Al modo normal En objeto en equipo No tampoco Acá no era Acá no era Acá no era En crear sala Así es Vamos a buscar acá La sala A ver si que encontramos Ahí al mapa Relibre Objeto en equipo Ok Igual en el modo Mapas objeto solitario Objeto en equipo Ok Acá no hay No Absolutamente nada Entonces Podemos decir que Luces del dragón Ha desaparecido Sin dejar Rastro alguno Después De la actualización Del 10 de mayo Y es que Es Bueno decirlo Es correcto decirlo Porque Tampoco Va a aparecer En las partes Clasificatorias Si vamos acá Al mapa de temporada Podemos ver Cuáles son los mapas Que son incluidos Dentro de las clasificatorias Ahí pueden ver Los que están En la parte superior A la izquierda Si tienen Una esquinita Celeste Es porque son mapas de objetos Si tienen una esquinita Morada Tienen que ser Mapa de velocidad Y si tienen ambos Pues obviamente Ambos modos Velocidad Y objetos Y no No encontramos tampoco Al mapa De luces Del dragón Pues bueno Simplemente queda decir Que el luces del dragón Murió de Espíritus del latam El primer mapa Ya no es incluido En esta actualización Y vamos a recordarlo De una bonita manera La primera vez Que apareció Aquí en el canal Y la última vez Que lo vimos También aquí En la escuadra Adelante Maestro Con las imágenes 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 Me disculparán que no haya podido hablar Durante toda esta competencia Durante toda esta competencia Pero es que estaba demasiado concentrado Quise aprovechar al máximo Este cuerno plateado El puntaje en este round Va 1-0 Puntaje que llega Gracias a Makisu Makis Igualito Gracias Ese mapa no me gusta Ese mapa no me gusta A mi tampoco Este es el Bueno, el segundo mapa Que baneo Si no ha sido Si no ha sido Si no ha sido Entonces espejo Baneo Este luce de dragón Pero bueno Gustos son gustos Arranca la competencia Arranca el versus En el mapa Luces De dragón Anteriormente llamado Faros de dragón Mapa salido El 30 de septiembre De 2019 Es el primer mapa Que se incluyó Luego del lanzamiento De Speedrifter Latam Ojo de la conexión De Full Stick Se puede ver Que la conexión De Full Stick Porque acá Al costado Karis Se mueve Con total Normalidad Este es el comentario Este es el comentario Este comentario Lo vamos a fijar Este comentario Lo vamos a fijar Kiko Con el Estad Perdón que sí Ya no puedo Seguir castigando Ya no puedo Seguir castigando Zuma 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 Bien ahí Full Stick Ya cruzando Y a la próxima Te saludo Con la voz De Xion Se había chocado Full Stick ¿Qué pasó? Viene ahí Full Stick Va a derraparlo bien Ojo ahí Que quiere El segundo punto Los unidos Pero se va Alistando La gente Que pertenece Al tercer Versus Y se viene El Versus De Capitanes Por supuesto Los saludo Como cada Mardo También Nuestro Esquijo Chuma 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 Tivo como un poco De morroides ¿Qué? Ven ahí ahora Falestin Chavo Y si quieres seguir escuchando mi voz Una telebendecida de la escuadra VIP Jijijijijos 4 soles 4 soles Escuadra Platino 8 soles y 4 20 soles Punto para Perdón, punto para Las amigas de Drift Perú En este segundo enfrentamiento Que ahora pone las cosas 2 a 0 Y por lo tanto En el global ambos marcan el empate Drift Perú 1 Drift Perú 1 Hop 1 Y bien entonces Luces del Dragón quedará en el recuerdo De aquellos que lo jugaban De aquellos que fue su favorito Dentro de las partidas clásicas Clasificatorias y también en los versos de clubes Y teams ¿Tú consideras que fue justa la eliminación de Luces del Dragón? ¿Crees que debió pasar a modo de reminiscencia? Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios Sin nada más que decirle mi gente Lo mismo es siempre suscríbanse Denle like Comenten, comprens con sus amigos Mi nombre es Diabol Y conmigo sería Hasta la próxima Juego Oportunidad Nos vemos cracks Chau chau Muchas gracias por quedarte hasta el final del video Si te gustó no olvides dejar tu like Y suscribirte Aquí te dejamos dos videos Para que puedas ir viendo nuestro contenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!